Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, hoy miércoles vamos a estar arrancando con video de LifeFactor Porque ayer no lo pude montar, que lo había prometido Y también porque esta tarde vamos a tener directo The Last Day Jugando como una hora y media, haciendo por ahí algunas cositas que tengo pensadas Así que nada, arrancamos con video de LifeFactor con relación a la nueva zona que se va a estar viniendo Al momento de ver este video, esta tarde noche o esta noche O si lo ve mañana, entonces será un pequeño resumen de lo que vamos a estar encontrando dentro del juego No se preocupen que igual forma mañana a la tarde voy a estar tocando todos los aspectos nuevos A través de los microeventos y todas las misiones a nivel general que nos actualizan cada dos semanas Como están viendo en el fondo de pantalla, yo tenía las dudas porque yo realmente no voy mucho a Living City No porque no quiera o no me guste, sino porque primero tengo parte del contenido bloqueado Como por ejemplo al hospital, todavía no puedo ir Y también porque me laggea bastante Voy cuando tengo que ir a Hero o algo así directamente al evento Entro, salgo y se acabó Pero bueno, sé que a muchas personas les gusta En este caso es una nueva zona que muchas gracias a JDC Uno de los líderes de la comunidad Legión en la cual me encuentro Gran amigo ya, que me está explicando que no es Hay una zona en Living que es un motel Pero es una zona como tal, no podemos entrar Y ahora esto va a ser una especie de evento El Gran Hotel, se llama todo el edificio Como están viendo en pantalla Está bastante interesante porque va a ser algo nuevo que no sabemos todavía, eso sí Para qué nivel de combate va a ser Si 70 como el hospital o va a ser 60 como Hero o va a ser para máximo 80 No se viene un nuevo generador, eso sí Ahora, hay algunos textos por acá que voy a estar traduciendo Más o menos a nivel general A medida que voy colocando la información El hotel que ha sido abandonado por mucho tiempo Recientemente ha hecho ruidos inusuales La situación es urgente Debe encontrar la ubicación de la variante de objetivo En este hotel extraño en el menor tiempo posible La sala de monitoreo en el segundo piso Ha superado los obstáculos para descifrar los permisos de la cámara Y descubrir la verdad sobre el sonido inusual en este hotel Así que hay una especie de sonido Y vamos a ir a este edificio, a este hotel a ver qué está ocurriendo en el segundo piso Disculpe que la traducción no se escucha muy bien Simplemente estoy colocando la información del chino al castellano en Google Así que bueno, esto es básicamente lo que estoy leyendo tal cual Luego nos dicen La misteriosa cocina trasera está en crisis En la cocina trasera del tercer piso Así que son hasta tres pisos El jefe de cocina con cuchillos dobles te ha estado esperando durante mucho tiempo Solo quedan huesos de animales podridos en su tabla de cortar Y serás su próxima presa Entonces tenemos una especie de mini jefe en el tercer piso Que bueno, habrá que ver entonces cuando salga el update De cara a toda esta nueva misión Cómo será la interacción con él Y por último nos colocan Confuso El hombre en el piso superior Muta inmediatamente después de ser alimentado con líquido desconocido En el último piso del hotel Así que probablemente hayan hasta cuatro pisos Apareció una persona misteriosa Y desapareció de alimentarse con un líquido desconocido Un tatuaje único Es lo que le pudimos ver ¿Por qué apareció aquí? ¿Cuál es su propósito? Así que vamos a tener un nuevo NPC misterioso Que está tomando cuestiones raras por allí Se transformó y está en un cuarto hipotético piso Es una zona que creo que va a ser bastante grande A través del video O del corto video se los coloco una vez En el fondo de pantalla La interacción va a estar interesante Varios de los zombies reciclados Otros nuevos Como el mini jefe Cuatro pisos mínimos Un nuevo NPC Y como les digo Todo se va a estar llevando a cabo en Living City Este es un video muy cortito e informativo Pero los desarrolladores me habían pedido Que lo subiese al canal Antes de la actualización Para que tengan una noción De lo que vamos a estar viendo Ahora para la segunda parte Muy rápido también En el obelisco Ya sabemos que en la ciudad de Living Hay una zona con un obelisco Allí se van a estar llevando a cabo Unos eventos especiales En donde uno de ellos Va a ser la aparición De dos jefes Que tenemos que eliminarlos Y al matarlos Nos van a estar dando Unas recompensas especiales Por las próximas dos semanas Así que estén muy atentos Creo que la interacción en Living A nivel general Va a aumentar Con la nueva zona del motel Y también con estos Eventos pequeñitos Durante las próximas dos semanas Con recompensas Que probablemente Sean bastante geniales Últimamente las recompensas En los eventos Ha estado muy acorde A las circunstancias Díganme en el apartado En los comentarios Que opinan Por supuesto Cuando se haga el update Intentaré traer un video Ya con gameplay Y un poquito mejor A nivel general También tengo un video Que iba a montar ayer En el que teníamos programado Ya está grabado y todo Lo subiré entonces Probablemente el viernes O el fin de semana Porque es un video guía Altamente importante No olviden conferencias Si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y no ver el siguiente video Ulpecas Ya estamos entonces activos De nuevo Luego de parar una semana Con tres o cuatro videos A la semana De Life After Los quiero un botonazo Chao chao